Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos con un poquitín de retraso, pero bueno, estábamos esperando también a que pudierais conectar más personas. Digo buenas tardes a los que estamos aquí en España y buenos días a aquellos que están en el otro lado del Atlántico, porque también sabemos que hay gente que se va a conectar esta tarde con nosotros. Si os parece, pues vamos a iniciar ya la sesión de esta tarde, que tiene una duración de una hora y media, más o menos. Esperamos que os sea grata todo el espacio este que vamos a dedicar también a compartir con vosotros algunas de las cosas que hemos ido trabajando a lo largo de todo este año. Entonces, bueno, sencillamente daros primero de todo la bienvenida, como os decía hasta ahora. Agradeceros mucho también que estéis con nosotros esta tarde y que podáis conectaros con todo el tema que hemos estado trabajando a lo largo del 2023, un grupo de personas. Deciros que esta investigación y esta jornada la hemos llevado a cabo en un grupo de investigación en innovación y análisis social del grupo GIAAS, que es de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Pera Tarrés de la Universidad Ramón Llull y también de la Cátedra de Ocio Educativo y Acción Sociocultural también de la misma facultad que está dentro de la Fundación Pera Tarrés. La jornada se enmarca en el proyecto que seguramente conocéis también porque habéis podido acceder al programa, se marca en el proyecto Construcción de Entornos Libres de Violencia en las Entidades de Ocio Educativo mirada desde la Infancia y la Adolescencia a propósito de la Ley Orgánica 8-2021 de 4 de junio de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Este proyecto cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es una jornada que hemos organizado conjuntamente y es un placer para nosotros porque vemos aquí estas caras y algunas que también están en pantalla. Lo hemos organizado entre el grupo de investigación que os decíamos y un grupo de adolescentes, jóvenes y educadores, monitores de nueve centros y entidades de ocio educativo pertenecientes a las comunidades autónomas participantes y que han colaborado activamente durante este 2023 en talleres y en encuentros diversos que hemos llevado a cabo para realizar este proyecto. Bueno, pues con esta jornada concluimos la presentación de algunos resultados que han dado producto de este proyecto. Concretamente hoy vamos a presentar dos cosas. Por un lado, el proceso de trabajo que hemos realizado y luego también un producto, como bien veis en la pantalla, que es la maleta pedagógica, lo PIVI, un recurso para los centros y actividades de ocio educativo. El objetivo de este proyecto ha querido ser producir unos materiales, producir también unos recursos pedagógicos para poder ser implementados en otros centros y para ser implementados en todos aquellos contextos que consideremos que puedan ser interesantes también en el marco de ocio educativo. Como más tarde os explicará ya también Isaac, que ahora os presentaré, entraremos también a comprender y a reflexionar un poquito más sobre todo lo que aporta la LOPIVI como una línea de trabajo también y un espacio donde se está planteando la creación de entornos seguros, la prevención de las violencias y en este caso el que nos convoca hoy en los contextos más directamente relacionados con entidades de ocio educativo y de acción sociocultural, principalmente dirigidos a la infancia y al adolescente. Por tanto, la jornada de hoy, este ratito que vamos a tener, tiene dos objetivos principales. Por un lado es compartir el proceso de trabajo que hemos realizado, un proceso de trabajo que ha estado marcado por la co-investigación y la co-creación, para lo que hemos contado con la participación, como os decía antes, de muchos adolescentes, jóvenes y educadores que han colaborado activamente en el desarrollo y en la producción de unos materiales que también los presentaremos y que son unos productos pedagógicos que queremos que puedan ser transferidos y puedan ser, bueno, traspasados a muchas otras personas. También estos materiales creemos que pueden ser, y desde ahí os los vamos a presentar esta tarde, creemos que pueden ser de una gran utilidad para otros centros y entidades, de cara a sensibilizar y actuar activamente en la creación justamente de esto, de los entornos seguros y de la creación de espacios de prevención frente a las violencias. Y no menos quiero aprovechar este momento para agradecer, queremos, aprovechar para agradeceros a los adolescentes, a los jóvenes, a los educadores que habéis participado y que habéis compartido con nosotros estos espacios durante todo este año, una experiencia que creemos, y luego la compartiréis vosotros, pero que ha sido una experiencia muy interesante de co-creación, de co-investigación y de participación vuestra en todo este proceso y que nos ha llevado pues al final a poder producir pues estos materiales que hoy os vamos a presentar. Pero tan importante está el producto como el proceso que hemos desarrollado, y eso es lo que también queremos compartir en esta jornada, porque creemos que esto ha sido muy importante para poder llegar hoy a construir, ¿no?, estos materiales que creemos que pueden ser de mucha utilidad. Y entrando ya en lo que sería el guión de la jornada de hoy, veréis que va a tener como cuatro momentos, cinco momentos, un primero que lo vamos a iniciar con una conferencia, una breve conferencia que nos pueda invitar a reflexionar a todos los que estamos esta tarde aquí, acerca de la aplicación de la LOPIVI en el ámbito del deporte y el ocio educativo, como una herramienta para conseguir la protección integral en la infancia y la adolescencia y la generación de espacios seguros y protectores. Esta pequeña conferencia, ya veis que es de un espacio de unos 20 minutos, más o menos, que nos la impartirá el doctor Isaac Rebellar, miembro del equipo de investigación y profesor asociado de la Universidad de Talca, Chile, que tendrá por título la LOPIVI en los centros y actividades de ocio educativo miradas desde la infancia y la adolescencia. En un segundo momento de la jornada, se presentará el desarrollo del proceso de investigación que hemos realizado y nos lo presentará la doctora Eva Palasi, también miembro del equipo de investigación. Seguidamente, algunos de los adolescentes y las adolescentes y los monitores que han participado en este proceso de trabajo, pues nos compartiréis vuestras experiencias en torno a estos ejes que hemos trabajado, que han estado la co-investigación, la participación infantil y juvenil y adolescente y la sensibilización social e innovación pedagógica. En un cuarto momento, la entidad LIDANIA, que es una Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre, también nos presentará una herramienta de autodiagnóstico para las entidades del tercer sector sobre el cumplimiento de la LOPIVI. Y ya finalmente, se presentará la maleta pedagógica LOPIVI como un resultado final de este proyecto que os señalaba, y que se pondrá a disposición de los centros y de las actividades de ocio educativo en formato virtual, después os la presentaremos, a la que se podrá acceder de forma gratuita y abierta a través de la página de la Cátedra de Ocio Educativo y Acción Sociocultural de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pera Cáceres. Y nos la presentarán el profesor Pera Joan Viral y la profesora Maite Marzo, ambos que también son miembros del grupo de investigación. Con esto un poquito sería el marco de la jornada. Esperamos que os sea de interés y que podamos seguir trabajando en progresivos, en futuros proyectos que también tenemos entre manos sobre este mismo tema. Y nada más, esperamos que disfrutéis este rato con nosotros y que os sea útil todo lo que os podamos explicar. Por tanto, doy paso ya al SAAR para esta breve conferencia y para este espacio de reflexión sobre la LOPIVI. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Chus. También buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como veis, somos internacionales y de eso se trata. Me muevo por aquí para que me veáis un poquito. Hoy que me he peinado, quiero que me veáis en pantalla. Y os cuento una pequeña conferencia. ¿Habéis visto ahí el programa que teníamos planificado? Yo quería estar en el apartado de adolescentes, pero el equipo investigador no me ha dejado y me ha tocado la, no sé por qué, me ha tocado la parte de esta pequeña introducción. Bromas apartes, va un poquito de eso, ¿no? Tanto esta maleta pedagógica, como también la breve presentación, que más que conferencia va a ser como un intercambio de ideas, poner algunos aspectos encima de la mesa. Nuestra idea va un poco en esa línea, ¿no? Como de intentar acercar la LOPIVI o enfrentarnos a la LOPIVI en un sentido positivo, un desarrollo de la LOPIVI, la implementación, llamarle como queráis, de una manera más aterrizada. Y dentro de esa idea de una mirada más aterrizada, ¿no? Si a lo largo de la tramitación, ¿no? De los años en que se tramitó la LOPIVI, ¿no? Redondeando, ¿eh? Del 2018 al 2021, ha habido algún colectivo, hay más, ¿eh? Pero algún colectivo en particular al que no se tomó particularmente en cuenta o no se tomó directamente en cuenta, ¿no? ¿Cuál era su perspectiva, sus aportes, ¿no? En ese enfrentamiento o en esa lucha, en esa cruzada, ¿no? Por intentar disminuir, ¿no? Los niveles de violencia en el contexto social en el que vivimos, fue precisamente a niños, niñas y adolescentes. A lo mejor este ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿no? Con estos proyectos, con estas maletas, ¿no? Y que también nos consta que otros equipos trabajando en la misma línea, tal vez, ¿no? Se hubiera tenido que realizar probablemente, no digo, claro, no deba realizarse, pero durante el proceso de elaboración y de tramitación de la ley. Porque uno de los aspectos, ¿no? Si tomáis la, esta LOPIVI, uno de estos aspectos fundamentales, si los veis y que aparece hasta la saciedad en todo el redactado de la norma, hace mucha incidencia, ¿no? En la participación, en escuchar la voz, llamarlo como queráis, de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como agentes activos, agentes claves también, junto con muchos otros, evidentemente, para intentar poder hacer frente con esa nueva perspectiva, ahora hablaremos con un nuevo enfoque, con una nueva mirada, que es un nuevo paradigma, a las situaciones de violencia. No deja de ser curioso, ¿no? Aquí podríamos aplicar, ¿no? Aquello de en casa de Herrero cuchillo de palo, ¿no? La ley, la norma, ¿no? Se viene a la boca de hablar de, en derecho a ser escuchado de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Del principio de participación de manera transversal. Y fijaros, ¿no? Leer la Lopibi, ¿no? Si alguien sufre de insomnio, ¿no? Se toma la Lopibi, todo el articulado, antes de ir a dormir, y no hace falta ni contar ovejas, ni absolutamente nada, ¿no? Sino que automáticamente, lo más aparte, sé que hay aquí adolescentes también escuchándonos y se trata de hacerlo un poquito desenfadado, ¿no? Adaptarnos un poco también al público que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una lectura educativa o pedagógica también de la Lopibi? Más allá de lo propiamente normal. Fijaros que yo ahí, la transparencia que ahora estoy compartiendo, ¿no? Veo, colocamos en un interrogante si la Lopibi es una oportunidad, precisamente desde el enfoque que estamos comentando. Si recordáis, la Lopibi tiene un vínculo absolutamente directo, más allá de lo opio, ¿no? Con la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué yo creo que tiene un vínculo absolutamente directo? Porque acordaros que uno de los elementos, ¿no? Que gatilló, que generó, el que empezásemos a pensar, ¿no? Desde el 2018, en una ley integral, ¿no? De abordaje de los temas de violencia con respecto a niños niñas y adolescentes, fue precisamente las recomendaciones y los comentarios que el Comité de los Derechos del Niño, en el año 2018, órgano directamente vinculado con la interpretación y implementación de la Convención, hizo en ese momento al Estado español. Hay otros también antecedentes, pero uno fundamental es ese. Uno fundamental es ese. Y resulta que de la Convención de los Derechos del Niño y nuestra Lopibi nos plantean un gran reto. Y que es un gran reto que tenemos hoy encima de la mesa. Que es esta idea que os coloco yo aquí en la transparencia, ¿no? Esa idea tan manide que todos utilizamos muy habitualmente y que es la que aparece permanentemente en la Lopibi, también en la Convención de los Derechos del Niño, también en muchas otras normas, que es esa idea de niños niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos. Así que también llamarlo así como agentes activos, ciudadanos de presente en la construcción de normativas, políticas públicas, servicios, y también en este caso, ¿verdad?, como agentes activos frente a esa idea, ¿no?, de generar esos entornos seguros o esos entornos saludables, ¿no?, intentar, ¿no?, cambiar la mirada de cómo hemos venido trabajando hasta el día de hoy en los temas de violencia. ¿Y por qué digo que puede ser una oportunidad de cambio? Depende de cómo nos la tomemos y está en nuestras manos. Porque nos podemos quedar, ¿verdad?, con las declaraciones grandilocuentes que muchas veces realizamos y que la propia Lopibi realiza, ¿no?, presentando el principio del derecho a ser escuchado, vinculándolo con la Convención, tirándonos la boca de la importancia de la participación, del derecho de niños y niñas a ser escuchados, ¿no?, y podríamos seguir así en algunos países, como se escuchan de América Latina, esa famosa idea, ¿no?, de la autonomía progresiva. ¿Ese sería un ámbito más de declaración grandilocuente o declaración programática? ¿O realmente nos ponemos las pilas, intentamos generar espacios, mecanismos, para efectivamente poder rescatar, si queréis llamarlo así, esa mirada, iba a decir esa voz, pero podríamos decirlo en plural, esas voces de niños, niñas y adolescentes, porque pareciera que voz solo hay una y hay una multiplicidad, una gran diversidad, ¿no?, de voces de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, la LOPIBI nos plantea una gran oportunidad y es que en todo el desarrollo e implementación de la LOPIBI, todo aquello que os había apuntado que no hicimos durante la tramitación de la norma, porque ya sabemos también que los espacios, los tiempos políticos y del legislador no son los mismos, ¿verdad?, en cuanto al trabajo, ¿no?, de acelerar algunos intereses políticos que hay por detrás, con los tiempos que pueden ser necesarios para generar determinados, ¿no?, mecanismos, determinados, metodologías para realmente podernos aproximar, en este caso, a niños, niñas y adolescentes y que nos aporten la elaboración del año, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que hemos intentado, o la aproximación o la idea de esta, que luego se explicarán en más detalle, ¿no?, de esta maleta pedagógica, va un poco en esa línea, va un poco en la línea de co-construir, co-investigar, ¿no?, ponernos al lado o al servicio, llamarlo como queráis, ¿no?, de un grupo o de grupos, ¿no?, de niños, niñas y adolescentes e intentar generar una serie de materiales para poder implementar, trabajar, reinventar, llamarle como queráis, dentro de este marco normativo que es la LOPIVI, pero pensado desde, con y para niños, niñas y adolescentes. Y muy en particular, además, en un contexto que en la propia LOPIVI ha quedado un poco invisibilizado, que es el ámbito del ocio educativo, ¿de acuerdo? Ha habido otros ámbitos de la propia LOPIVI, de los que se ha hablado más, que se están desarrollando más o que tienen más visibilidad, pongamos, por ejemplo, el ámbito, ¿no?, de la propia educación formal e incluso el propio ámbito del deporte, ¿no?, que son distintos ámbitos de aplicación de la LOPIVI. Pero, en cambio, el ámbito del ocio, ¿no?, del ocio educativo, pues que me ha quedado un poco, no sé si la palabra exacta es invisibilizado, pero que me ha costado, cuesta más, ¿de acuerdo?, que haya materiales, ¿no?, que se esté pensando, investigando, de cómo aterrizar aquello que nos dice la LOPIVI, ¿no?, la realidad práctica que se vive en este sentido, o en este caso el devenir cotidiano, ¿no?, de esos monitores, de esos niños y niñas y adolescentes, ¿no?, que un sábado por la mañana o un viernes por la tarde o un domingo o en unas colonias en un spline, ¿de acuerdo?, quieren también estar trabajando en ese sentido o quieren generar un entorno seguro, un entorno protector en los términos que establece y que obliga incluso la propia LOPIVI. Para entender un poco la LOPIVI, también desde esa mirada, como para, imagino que muchos de ustedes, ¿no?, muchos de vosotros y vosotros estáis familiarizados, pero también pensando, ¿no?, como una introducción a esta maleta para quien no lo esté tanto, hay dos grandes vectores para poder entender bien la LOPIVI, ¿no?, que serían como un cuaderno de bitácoras o una brújula para manejarse dentro de la LOPIVI, más allá de la terminología, a lo mejor un poco técnica y a veces un poco ambigua, ¿no?, abstracta que tiene el propio articulado de la LOPIVI. Eso no es casualidad, eso se buscó que fuera así. Recuerden que como la LOPIVI, ¿no?, entra en varios ámbitos que son competencia y que hay conflictos competenciales entre Estado central y comunidades autónomas, pues que se buscó en que muchos de sus artículos pues fueran como un tanto genéricos y abstractos para evitar que ahí pudiera haber cierto enfrentamiento, ¿no?, competencial, repito, entre comunidades autónomas y el Estado y pensando aquello que en un futuro ya se desarrollará mucho de los preceptos, ¿no?, para facilitar que la LOPIVI se acobar. Eso, por un lado, está bien, permite que tengamos LOPIVI, pero por otro, nos genera el reto ahora de concretar muchas cosas que en la LOPIVI quedan muchas muy abstractas. ¿Cuáles son esa hoja de ruta, ¿no?, o ese cuaderno de bitáforas para entender bien, ¿no?, a grosso modo la LOPIVI. Son dos grandes elementos que se cruzan, ya veis que es muy sencillo, ¿no?, que fuera una cruz, ¿de acuerdo? Por un lado, diferentes niveles de intervención que plantea la LOPIVI, ¿de acuerdo? Está el nivel de intervención de la sensibilización, que podríamos ahí enclobarlo dentro de una idea más de formación. Está un nivel de intervención que es la prevención, y ahí podríamos entrar en toda la cuestión de los protocolos, delegados de protección en nuestro contexto, etcétera, etcétera. Y luego tiene un tercer nivel de intervención que es la detección precoz. En aquellos casos que se puede llegar a generar violencia, situaciones de violencia, poder, en este caso, generar determinados indicadores que nos permitan instrumentos de la detección precoz. Eso por un lado. Y por otro lado, esto lo vamos a cruzar con los ámbitos de actuación de la LOPIVI, que es bien sencillo. ¿Qué es el ámbito de actuación? Pues el de venir diario de cualquier niño ni adolescente por el que se socializa en cualquier día normal de su vida, desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche. Que podría ser el contexto de familia, el contexto de la educación formal, el contexto del deporte, el contexto, en este caso, el ocio educativo o cualquier otro contexto salud, ¿de acuerdo? Por el que, repito, cualquier niño ni adolescente que se levanta por la mañana, que se acuesta por la noche, se socializa. Por lo tanto, en cada uno de estos contextos, en nuestro caso, el que siempre nos ha guiado y con el que hemos estado trabajando con este grupo de niños, niñas y adolescentes, que es el ámbito del ocio educativo, pues ahí tendríamos que haber los distintos niveles de intervención, que serían la sensibilización, la prevención, la detección precoz, en este contexto tan particular como es, en este caso, el ámbito del ocio educativo. ¿Sí? Fijaros que, en la siguiente transparencia que voy a pasar muy rápida, hemos intentado huir de esto. Aquí, vinculo Lopibi, ¿no?, con los diferentes niveles de participación. Estoy haciendo una lectura como muy intencionada, ¿eh?, de la Lopibi, ¿no? Entrar en los pormenores propios de la Lopibi, que nos corresponde ahora, es una lectura desde esta maleta pedagógica, ¿no?, para dar entrada, luego, a la explicación más pormenorizada de la maleta en sí misma considerada. ¿Sí? Fijaros que nosotros, dentro, nos gusta mucho hablar de la idea de conjugar el verbo participar, ¿de acuerdo? Una manera de conjugar el verbo participar en la que históricamente o tradicionalmente, ¿no?, sobre todo los adultos y mucho, muy en particular los que estamos en el ámbito de la investigación, hemos seguido es el acepto de CIT, ¿de acuerdo? El acepto de CIT, es decir, nosotros generamos las reglas del juego cuando digo nosotros, ahora me coloco, aunque no me guste, me tengo que colocar en el ámbito de los adultos, ¿de acuerdo? Generamos las reglas, como yo a veces digo, ¿no?, decidimos el menú, decidimos a qué hora se va a comer, decidimos de qué color van a ser las servilletas, el mantel, y luego os decimos o llamamos a niños y adolescentes a comer, ¿no? Pero todas las reglas del juego, toda la estructura viene ya impuesta o establecida, ¿no? Ese sería el acepto de CIT. Nosotros hemos intentado en la medida y con absoluta humildad trabajar mucho más del, casi que sería un híbrido, ¿no?, entre el qué queréis hacer o qué queréis decir, dentro de conforme el verbo de participar, y desde una mirada ya más de niños, niñas y adolescentes, qué queréis hacer o qué queréis decir, o qué queremos hacer o qué queremos decir, desde la mirada más de los adolescentes, que son niñas y adolescentes que han estado trabajando con nosotros y nosotras, ¿no?, sean ellos los que nos hayan ayudado también desde el momento inicial a poner las reglas del juego, a generar las actividades, a pensar y poner encima de la mesa qué consideran desde el momento inicial, pues eso, lo que os decía con el ejemplo, ¿no?, de qué se va a comer, cuál va a ser el menú, de qué color va a ser el mantel, cómo se va a distribuir el espacio con el que estamos trabajando con ellos y ellas. Y con eso queremos subir mucho y yo creo que la LOPIVI cae mucho en eso y ahí también lo hago un poquito para provocar, llegaremos a esos espacios, la LOPIVI tiene mucho de adult explaining, me da mucho a mí la sensación de que la LOPIVI en su redactado tiene mucho de adult explaining things to children, es ese adult explaining, es decir, una ley que habla, a pesar de que utilice mucho el concepto de participación y el derecho a ser escuchados, habla mucho, cuando se refiere a niños, niñas y adolescentes, habla mucho en tercera persona, muy poco en primera persona, que vendría, estaría muy vinculado con esto que os estoy diciendo de la manera de conjugar, ¿de acuerdo?, el verbo participar, la invitación y lo que hemos intentado es trabajar también en la implementación de la LOPIVI, en este caso en el ámbito del ocio educativo, en la medida en que hemos podido hacer un primer acercamiento y todo mejorable, por supuesto, a intentar romper con ese adult explaining, que no suene a eso, adult explaining, into children, intentar empezar a conjugar una mirada diferente a la tradicional en ese verbo participar. Y, por ejemplo, en algunos de los espacios para ir cerrando y no pasarme en el tiempo, en el que hemos intentado ir trabajando y que aparece mucho en las actividades que ahora veréis que se han ido ideando por parte de los niños, niñas y adolescentes, es que en la LOPIVI, una buena parte de la LOPIVI en cuanto a una gran revolución en positivo que introduce la LOPIVI, por ejemplo, repensar algunas nociones muy básicas, básicas me refiero que tenemos ya, con las que hemos venido trabajando antaño, y que tenemos ya una manera de acercarnos a esas nociones y que son claves porque son transversales de la propia LOPIVI, que son nociones como las que tenéis ahí ahora en la diapositiva, que sería la noción de violencia, la noción de buen trato o la noción de entorno protector. Si os fijáis, y no lo hagáis por las horas que son, si ahora os dijera que cerraseis los ojos y pensáis en algún concepto que os viene, si pensáis y os lanzo la palabra violencia, probablemente asociaríamos automáticamente el concepto violencia con una mirada bastante tradicional o clásica de lo que ha venido siendo violencia, muy vinculada con todo el tipo o las clasificaciones de malos tratos, temas de abusos sexuales, temas como tales de negligencia, ¿verdad? Probablemente lo vincularíamos muy desde ahí, ¿de acuerdo? Claro, la LOPIVI nos invita a hacer algo diferente, la LOPIVI nos invita a hacer algo diferente y eso diferente que nos invita a hacer es, y resumo mucho, es en primer lugar a contemplar el concepto violencia, como tenéis ahí, he colocado directamente la definición de la LOPIVI, ¿de acuerdo? Fijaros ahí como toda acción o misión o trato, perdón, negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, ahí me quedo. Es decir, que cualquier vulneración o amenaza a vulneración de cualquier derecho se considera ya como violencia y eso es, si sabemos entenderlo bien, incluso va más allá de lo que dice la Convención de los Derechos del Niño y eso supone una verdadera revolución y ¿qué significa eso? Pues claro, necesitamos también empezar a trabajar qué entienden por la noción violencia los propios niños, niñas y adolescentes porque si no nos faltan piezas en el puzzle, porque si no caeremos en esa mirada más tradicional, en ese enfoque, en ese paradigma con el que venimos trabajando que en cierta medida la ley cae un poco porque ese artículo 1-2 automáticamente con un poco de miedo a la LOPIVI dice bueno, pero en todo caso se considerará violencia y nos establece pa, 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 pa todas las categorías tradicionales o clásicas de lo que se ha venido considerando como violencia, ¿no? La invitación está ahí y ellos y ellas nos tienen que ayudar a construir, ¿de acuerdo? a dar cuerpo a esa nueva mirada de lo que es violencia que la LOPIVI nos está invitando a hacer, nos está tentando a hacer. Nuevamente, volvemos ahí como una oportunidad de repensar lo que es violencia y sobre todo lo que es más importante repensarlo con niños, niñas y adolescentes como esos agentes y eso se vincula directamente con la noción de buen trato. Es la primera ley que hay a nivel nacional, la primera ley y estamos hablando de una ley del 2021, es decir, hace cuatro días, es la primera norma, repito, a nivel nacional, algunas comunidades autónomas ya tenían, habían ya entrado en algunos de esos aspectos, pero que se atreve y que trabaja más desde la idea de buen trato, que íntimamente está relacionada con los entornos protectores. Nuevamente, qué importante trabajar y el ámbito del ocio educativo es un espacio ideal para ello, para trabajar, por supuesto, con monitores, con el equipo directivo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo con niños, niñas y adolescentes de qué consideran, cuáles identifican que son aquellos indicadores que hacen que ellos y ellas también consideran que ese entorno, en este caso, del ámbito del ocio educativo en el que se encuentran, se puede calificar como un entorno protector, saludable, ¿no? Un entorno libre de violencia en ese sentido. Porque si no, podemos caer en el error en el que antaño hemos caído de generar todos esos indicadores, toda esa protocolización que es una mirada única y exclusivamente adulto y a veces no nos funciona. Y no nos funciona porque no hemos tenido en consideración un vector que lo damos como propio, que es la propia intervención, ¿de acuerdo? la propia generación, no tanto colaboración sino co-creación de los propios niños, niñas y adolescentes, ¿no? En dar cuerpo, dar sentido, aterrizar todas esas nociones. Un poco de eso y es la intervención que yo quería hacer, haceros bien simple, de pensar a lo vivi ya también desde ahí. Repito, no solo desde lo teórico, no quedarnos solo con el concepto abstracto de que son sujetos titulares de derechos, de que tienen el derecho a ser escuchados sino pensar y en este caso concreto en el ámbito del ocio educativo eso qué significa. ¿Qué rol juega la apuesta en práctica de la lopini? Porque si no lo hacemos, si no lo hacemos, el riesgo de que eso quede una vez más en buenas palabras es muy alto y tenemos muchísima experiencia de que eso ha sido así. Así que está en nuestras manos nuevamente el tomar esa oportunidad y la maleta hemos intentado hacer, ahora lo iréis viendo, hemos intentado humildemente empezar, ¿no? O intentar hacer ver que eso es posible y que los productos que se generan o que se crean son productos que pueden ser perfectamente aplicables, ¿de acuerdo? Perfectamente desde cualquier contexto y por el hecho de que hayan jugado un rol fundamental niños, niñas y adolescentes no significan que sean unos materiales en este caso que se demanden de ser desmerecidos. Así que ahí está la iniciación lanzada y yo automáticamente doy paso también, espero no haberos aburrido, a mi compañera que va a empezar también ahora a empezar a desgranar, no, perdón, nada, en primer lugar vamos a entrar en un espacio, en el proceso, perdón, de investigación donde vais a ver ahora más desde una cierta metodología esto que yo había hecho de una manera a lo mejor un tanto abstracta desde mi lado lo pide cómo lo hemos acarrizado en este proyecto. Así que, sin más, le doy paso en este caso a Eva para que ella continúe con la presentación. Pues gracias Isaac y con un poquito eso, mi intervención se va a centrar en intentar explicar sobre todo para aquellas personas que hoy nos acompañáis en esta jornada y que no habéis estado en el proceso pues explicaros un poco cómo hemos intentado llevar a cabo todo este proyecto que ha finalizado con esta maleta pedagógica que al final de aquí un ratito os compartiremos y os podremos enseñar. Bueno, como decía Chus al principio, la jornada se enmarca en este proyecto que quería favorecer la implicación y la participación de los niños, niñas y adolescentes y sus educadores mediante un proceso de investigación en el que ellos, en el que los niños, niñas y adolescentes tuvieran un papel activo en el análisis de la realidad en torno a la prevención, la detección precoz y la intervención en casos de violencia. Para conseguir esto, a lo largo del año 2023, que es el periodo temporal en que se ha desarrollado el proyecto, hemos llevado a cabo diferentes actividades y diferentes momentos de encuentro con los educadores y, sobre todo, con los adolescentes que han sido los protagonistas o uno de los protagonistas activos del proyecto. Un poquito en la diapositiva hemos querido recoger como cuatro grandes momentos temporales en los que se ha distribuido el proyecto y en el que hemos ido realizando diferentes actividades. En un primer momento, más o menos entre febrero y marzo, pusimos en marcha el proyecto y nos pusimos en contacto con diferentes entidades y proyectos de uso educativo de las comunidades autónomas en las que queríamos desarrollar el proyecto, en las que planteamos en un primer momento desarrollar el proyecto para, pues eso, ofrecerles, proponerles a las entidades, a los dirigentes, a los educadores y educadoras que están dinamizando estos centros y estas actividades pues eso, que se sumaran a este proyecto y que pudiéramos construir conjuntamente estos materiales. Una vez tuvimos los centros que aceptaron este reto o esta invitación a formar parte del mismo, la primera fase realmente se realizó en cada uno de los centros y fue liderada por los educadores y educadoras de las entidades participantes y contó con la implicación de 65 adolescentes. ¿En qué consistió en este primer momento? Pues era una etapa en la que queríamos que los adolescentes, los chicos y las chicas de estas entidades, de estas siete entidades, pudieran familiarizarse con lo que es la LOPIBI, pudieran familiarizarse con lo que significa participar y participar especialmente en un proceso de investigación y en un proceso de co-creación de unos materiales que era el objetivo último del proyecto. Y por tanto, a partir de una propuesta de actividades que nosotros facilitamos desde el equipo más de la facultad a los centros, que propusimos a los centros, pues ellos realizaron este proceso más de acercamiento a la cultura del buen trato, a lo que son los entornos seguros y se pudieran hacer con este contenido de base. La siguiente etapa, que es esta de abril-junio, básicamente nos centramos en diseñar el encuentro presencial que realizamos en Madrid juntamente con los educadores. Fue una etapa en la que la participación más activa fue de los educadores y educadoras y del equipo de la facultad. Y nos centramos en preparar ese encuentro, ese encuentro que se llevó a cabo en Madrid en la que nos juntamos unas 25 personas entre adolescentes, dos adolescentes, sus educadores y también una parte del equipo de la facultad, del equipo de investigación de la facultad. Y estuvimos dos días compartiendo un espacio de trabajo y también de convivencia y de conocimiento. Después los chicos y las chicas que también nos acompañan en la jornada y los educadores podrán también compartir con todos nosotros su vivencia de todo el proceso y también de este encuentro. En este encuentro básicamente lo que hicimos es trabajar por equipos mixtos de educadores y adolescentes y mixtos también de centros. Es decir, se juntaron y configuraron diferentes equipos de trabajo que estaban formados por chicos y chicas que participan en las diferentes entidades y educadores también de diferentes entidades. Y el objetivo del encuentro era hacer un primer diseño de 12 actividades dirigidas a niños, niñas, adolescentes y a familias para desarrollar en los centros de ocio educativo y en las actividades de ocio. Una vez diseñadas lo que hicimos en el mismo encuentro fue dividirlas cada una de las entidades que participaron. Escogieron dos actividades con el objetivo de pilotarlas, es decir, de probarlas en sus entidades. Viene en el marco de las actividades de verano, viene en el marco de las actividades de fin de semana o de las actividades semanales que ellos desarrollan en sus territorios y en sus entidades con el objetivo de ver si aquello que habíamos diseñado ese fin de semana en Madrid funcionaba y qué retoques eran necesarios aplicar para mejorar y para conseguir realmente los objetivos que se habían propuesto en el diseño de las mismas. Y aquí empieza esta tercera fase de julio a octubre donde se pilotan las actividades y se van. Es decir, es que el pilotaje tenía dos partes, probarlas, hacer las actividades y hacer un proceso de evaluación donde pudiéramos identificar elementos de mejora, innovaciones, aspectos que pudieran hacer funcionar mejor estas actividades tanto aquellas dirigidas a los niños y a las niñas y las familias y también dos actividades que se diseñaron en este caso más desde el equipo de la facultad que van dirigidas a los educadores y educadoras porque también es muy importante que los equipos de adultos, monitores, monitoras, educadores que acompañan a los chicos y a las chicas que participan en las sociedades de tiempo libre conozcan la ley, conozcan qué dice la ley y fomenten este espacio de buen trato y de entornos seguros. Y por tanto, también hay unas actividades dentro de la maleta que van dirigidas a los equipos educativos. Finalmente, la última etapa fue aquella que se desarrolló entre noviembre y diciembre y estuvo centrada en compartir por parte de los educadores y también de los adolescentes cómo había ido esta fase de pilotaje, compartir aquellos aspectos, puntos críticos de las actividades, dificultades, sugerencias que ellos habían identificado. También se hizo una presentación de lo que desde el equipo de la facultad nos imaginábamos que podía ser esta maleta, qué partes creíamos que podían tener. También para dialogar tanto con los adolescentes como con los equipos la utilidad de este primer diseño que nosotros habíamos planteado y realmente hacerlo accesible y hacerlo fácil a las personas que realmente tenéis que utilizar o queremos que utilicéis este recurso que son los centros y las propuestas las actividades de ocio educativo. Y a partir de aquí también hicimos una jornada, es decir, se hicieron dos sesiones de trabajo, una más con educadores y una segunda con educadores y adolescentes que sirvió también para acabar de mejorar esas actividades, todo el proceso de la maleta y preparar este encuentro que hoy estamos realizando con vosotros y vosotras para poder realmente visualizar ya la maleta, compartirla y al final hacerla un recurso accesible que es uno de los objetivos importantes del proyecto. Un grupo de personas hemos estado trabajando durante un año en el diseño y en la elaboración de este material pedagógico con el objetivo de socializarlo, de que ahora sea público, de que ahora cualquier persona, entidad, proyecto de ocio educativo que quiera trabajar desde la mirada del buen trato y los entornos seguros pues tenga un material para compartir con las personas que participan en sus actividades y entidades. Y un poquito este ha sido el proceso que hemos seguido durante este año, este pasado 2023 y que como os decíamos ha finalizado con la elaboración de este producto, de esta maleta pedagógica que de aquí a un ratito podremos ver y podremos compartir ya directamente con vosotros. Y ahora sin más los dejo con el testigo a Pera Joan que nos ayudará a dinamizar el siguiente momento de la jornada que es escucharlo, compartir estas voces de alguno de los adolescentes o alguna de las adolescentes en este caso y los educadores y educadoras que han participado en todo este proceso. Muy bien, muchas gracias Eva y buenas tardes a todos y a todas. En la línea de lo que se ha ido explicando era imposible que en esta jornada no hubiera la voz de los adolescentes y de los monitores si hemos colaborado, co-creado, participado a lo largo de todo el proceso. Por tanto, hoy también tenía que, teníamos que escucharlos y por eso este espacio que hemos llamado la voz de los adolescentes y monitores y monitoras de los centros de ocio educativos que han participado en el proyecto. Concretamente, hemos pedido a cuatro personas de las que estuvieron en el encuentro, que han participado en todo el proceso, que nos expliquen su experiencia. Les hemos pedido que nos expliquen cómo vieron el encuentro, qué ha representado para sus centros el participar, incluso las adolescentes que hacían de representantes de sus compañeros y compañeras que estaban en el grupo de tiempo libre. ¿Cuál ha sido esta vivencia? Incluso de la parte de los monitores, los educadores o responsables, qué impacto ha tenido y qué ha cambiado participar en este proyecto. Bueno, yo no me alargo porque lo interesante es escucharlos a ellos y a ellas. El orden que hemos propuesto es el que tenéis en la transparencia. Empezará Carmen Rocío, que es de fútbol más de Sevilla. Después Marta Mena, que era una de las monitoras o educadoras que acompañaron a los adolescentes que vinieron de Sevilla, pues ella también nos dará su visión. Una tercera persona será Aina Loca, que es del Esplai Joan Suñol de Barcelona y acabará Miguel Pobés, que es el responsable del grupo de jóvenes Chivarri de Samboy de Llobregat. En todo caso, no me alargo, os doy la palabra y si quieres Carmen, puedes empezar. Vale, pues buenas tardes a todos, que no he dicho nada antes cuando me ha metido. Y, pues bueno, yo creo que cuando el experimento ese que hicimos en Madrid, yo lo volvería a repetir porque, no sé, a mí me gustó lo que hicimos porque ya no solo íbamos a hablar para los espacios seguros y todo eso, sino también para conocer a gente y lo que hacían cada uno por en su club. Y, a mí me gustó la experiencia, yo sí la volvería a repetir. Muy bien. ¿Qué es de esos días lo que te gustó más? Lo que me gustó más, yo creo que los juegos que hicimos para conocernos, que cada uno se ponía un grupo distinto para intentar conocer a nosotros mismos. Muy bien. ¿Y qué aprendiste durante los dos, tres días que estuvimos en Madrid compartiendo gente de distintos centros? Pues, aprendí más o menos cómo desarrollar que no sé cómo explicarlo. Espérate. Pues, no sé. Ah, yo qué sé. A conocer a gente nueva, ¿no? Y aprendí lo que cada uno hacía. Vale. Muy bien. Marta, nos completas tu visión. Vale. Pues, a ver, la experiencia en Madrid fue muy divertida, la verdad, con Carmen y con el otro chico que participó. nos gustó mucho porque ellos no están tan acostumbrados a relacionarse así con los demás, salir de su entorno, de su barrio, de su contexto, relacionarse con los demás y, sobre todo, el hecho de poder participar de forma activa en la creación de las propias actividades que ellos desarrollan. Ellos están muy acostumbrados con nosotros con Fútbol Más, actividades, pues, dos, tres veces a la semana, hacen siete, ocho actividades y me pareció súper enriquecedor que ellos pudieran participar de la creación de esas actividades que al final nosotros las hacemos por y para ellos, por su aprendizaje, por su crecimiento personal y que ellos, o sea, la idea de que ellos mismos participaran en ese proceso me parece más que acertado, es magnífico, creo que fue lo más enriquecedor del proceso. Después poder realizar las actividades y poder compartir cómo fueron también me pareció súper enriquecedor como muchos compartimos compartimos actividades pues pudimos evaluar y poner en consenso, cooperar y la verdad que me parece una forma genial de llevar actividades a los chavales, ellos mismos las crean, ellos mismos saben qué les puede gustar más, qué les puede gustar menos y después participan en el proceso de evaluación de cómo ha ido, entonces yo creo que es casi una garantía de éxito eso, entonces yo creo que es la parte del proceso que más hemos disfrutado, su participación. ¿Incorporar incorporaros en este proyecto para trabajar la LOPIB y profundizar con esta metodología? ¿Os ha aportado alguna cuestión a vuestra entidad? Sí, porque al final nosotros tenemos un contexto de trabajo muy concreto, un contexto social de vulnerabilidad y trabajar con diferentes contextos de diferentes ciudades siempre es enriquecedor en todos los sentidos, saber que una misma actividad tiene el mismo objetivo y puede funcionar en un contexto como el que nosotros trabajamos, en un contexto que se da en Barcelona o que se da en Madrid, me parece súper enriquecedor y yo creo que es lo que nos aporta, ¿no? integridad y cooperación. Muy bien, ¿querías destacar algún otro aspecto? Pues la verdad voy a tirar para mi terreno y le agradezco muchísimo a Carmen porque todos sabemos lo que es la vida de un adolescente, se ha conectado a todas las reuniones, nunca ha dado vergüenza hablar y si le ha dado vergüenza no se le ha notado para nada y estoy contentísima de que haya vivido esta experiencia, de que haya crecido con vosotros y la verdad que le daría un súper aplauso y tarjeta verde que es lo que se lleva en fútbol más, la tarjeta verde porque ha hecho un trabajo increíble y me alegro un montón que haya disfrutado. Así que gracias a vosotros por darle la oportunidad. En todo caso, en esta línea agradecer también la participación y explicar que en el encuentro de Madrid venían dos personas de cada centro, dos adolescentes y dos monitores o monitoras representando al grupo. Muy bien, pues muchas gracias también Marta y ahora pedimos a Aina si nos explicas tu experiencia. Bueno, pues cuando a mí me propusieron lo de ir a Madrid me hizo mucha ilusión pues como ha dicho Marta, además de recibir estas actividades pues también poder ser partícipe de hacerlas y pues cuando llegué allí pues lo que más me gustó fue pues poder comentar con los demás cómo trabajar valores tan importantes como son el respeto o la resolución de conflictos y pues cómo cada uno tenía su visión y cómo con la opinión de cada uno pues formábamos una actividad. ¿Qué os pareció Marta o Aina el hecho de de co-crear de trabajar conjuntamente con vuestros monitores ¿no? Tienes aquí al lado a Nuria y Mireia ¿no? Que también estuvieron en el encuentro ¿no? Trabajar de forma mixta como explicaba Eva antes Sí pues me pareció muy bien y me hizo mucha ilusión porque ya que nos han ido acompañando a lo largo de estos años pues y nos han ido transmitiendo su conocimiento en la creación de actividades pues poderlos ayudar me hizo mucha ilusión y pues creo que también es importante que nuestra visión se vea reflejada en las actividades que preparamos. Muy bien ¿y para ti representar a tus compañeros de los Play? Pues me hizo al principio un poco de respeto pero luego pues creo que al final todos compartimos pues ese amor por la entidad y creo que los supe representar tanto yo como mi compañera que hoy no está aquí presente que se llama Ariadna pues los supe representar muy bien y luego también cuando hicimos las actividades también pues se pudo ver el resultado pues del trabajo que hicimos y se pudo ver como la actividad pues sí que consiguió su fin y se llevó bien a cabo. Muy bien muchas gracias y Miguel Buenas pues yo soy Miguel que soy el responsable del grupo de jóvenes Chivarri nosotros también hacemos normalmente actividades los sábados por la tarde y bueno yo quería comentar más que nada lo enriquecedor lo enriquecedor que nos resultó la experiencia tanto a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes tanto al equipo de monitores y monitoras que al final conocimos un montón de contextos diferentes de un montón de sitios pone en valor eso la variedad de tipos de centros que había porque igual habíamos centros que nos dedicamos más al ocio educativo y otros que eran más de tipo deportivo y demás y ver las diferentes formas de hacer creo que fue enriquecedor aparte de conocer cómo se trabaja en diferentes sitios de España este ámbito entonces bueno quiero decir que al final valoramos mucho el hecho de que el equipo investigador como que tuviera muy en cuenta a los centros o sea tanto a los centros como entidad como a los propios jóvenes porque al final creemos que para el equipo investigador lo fácil hubiera sido con la experiencia que tienen en el ámbito hacer ellos las actividades quizás enviarnoslas a los centros para que las probáramos y demás pero en cambio de esto apostaron por integrar a los jóvenes y a los centros de ocio dentro del proyecto y creo que esto fue un éxito porque muchas veces así lo que hacemos es romper esta distancia entre investigador en el marco teórico y educador en el marco práctico que a veces parece que hay como cierta distancia de que el educador no sabe o sea el investigador no sabe las necesidades que tenemos los educadores en el día a día y nosotros a veces nos sentimos un poco incomprendidos y de esta forma creo que entra al 100% la voz de los jóvenes en el proyecto y bueno aparte de esto comentar la sorpresa que dan los jóvenes a veces en el proyecto en las jornadas de Madrid fueron los jóvenes los que tiraron adelante las actividades y creemos que bueno que esto es gracias también a darles la voz porque muchas veces se tiende sobre todo en este tipo de investigaciones a por mucho que sean para jóvenes que se queden en un segundo plano pensarlo todos por ellos y hacerlo todo por ellos y el hecho de darles un voto de confianza y escuchar su voz creo que es muy enriquecedor aparte creo que la forma en la que se ha trabajado ayuda a que el hecho de que el proyecto no sea unidireccional que se haya triangulado se haya hecho una triangulación y aporte diferentes puntos de vista que al final enriquece y da validez y fiabilidad al resultado de la maleta Gracias Miguel desde la perspectiva del centro ¿qué ha representado participar en el proyecto? Pues a nivel de centro primero antes que nada nos ha supuesto la verdad un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo el hecho de ser escogidos para participar en esto y luego la verdad que estamos muy orgullosos de haber podido participar porque al final esta ley es una ley que abarca y protege a todos los niños y niñas y adolescentes y el hecho de nosotros haber podido participar en la creación de un recurso que van a poder usar el resto de centros para hacerla más tangible esta ley y más conocida y que sea más práctica pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haber podido participar Muy bien muchas gracias ¿Alguno de los cuatro quiere hacer alguna aportación más? ¿Alguna reflexión? En todo caso añadir que el trabajo ha sido muy interesante y que continúa y que continúa y os explicamos también después más más posibilidades de seguir trabajando gracias por vuestra aportación y seguimos avanzando en en la jornada y doy paso a a Maite que no antes antes me parece que que es Alberto Pérez Perea o Maite que nos lo presenta que es el gerente de Didania se ha bloqueado bueno no 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 ahora bueno seguimos con la jornada y vamos a dar paso un momento a la presentación de una herramienta de autodiagnóstico para entidades del tercer sector sobre el cumplimiento de la LOPIBI nos va a presentar a Alberto Perea Rui Pérez que es gerente de Didania él es educado social y maestro con más de 15 años de experiencia en el tercer sector trabajando con entidades sin ánimo de lucro con diversos colectivos como la infancia la adolescencia personas en situación de migración y refugiadas y desde marzo del 2023 es gerente de Didania como comentaba y entre sus principales funciones está la de ofrecer apoyo seguimiento a las más de 30 entidades que configuran Didania Alberto tienes la palabra adelante muchas gracias buenas tardes a todos y a todas sí bueno en primer lugar enmarcar Didania Didania es la Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre se dedica sobre todo a agrupar a más de 30 entidades y defender los derechos de las entidades y englobarlas en diferentes proyectos y grupos de trabajo tenemos dentro de Didania hay entidades muy pequeñitas y entidades más grandes entidades grandes como por ejemplo la Fundación Pertarres y entidades pequeñitas que pueden pertenecer a una escuela más local o a una parroquia o una asociación muy localizada en un determinado entorno como decía una de las funciones que hace Didania es agrupar al resto de entidades y una de las formas de agruparlas es a través de diversos grupos de trabajo tenemos grupos de trabajo relativos a los albergues que tienen las entidades relativos a pues digamos a a las diferentes escuelas también otro grupo de trabajo de sanidad de adicciones salud mental y al que vengo a hablar es el grupo de prevención que es un grupo que tiene siempre en la cabeza esto que llamamos la ley de la LOPIVI el buen trato los entornos protectores y demás de una reunión de este grupo de trabajo dos o tres entidades pequeñas nos decían oye nos pasa una cosa muy bien todas las formaciones que hacemos las sesiones prácticas que hacemos y demás pero nosotros que somos una entidad muy pequeñita localizada en un determinado barrio la LOPIVI se nos escapa un poco porque al final es una ley estediosa nos cuesta un poquito desmenuzarla y saber de todo lo que dice la LOPIVI que tengo que cumplir tengo que cumplir con determinadas cosas entonces en ese momento y dado que el año pasado Didania teníamos una convocatoria de modernización del tercer sector y estaba muy en la pila de generar herramientas digitales es cuando surge la posibilidad de generar una herramienta de autodiagnóstico sobre la LOPIVI ¿qué hace esta herramienta? lo que hace es medir de una forma muy simple con preguntas simples y respuestas de sí o no qué grado de cumplimiento tienen las entidades del tercer sector respecto a esta ley se divide en diversas partes bueno ahí tenéis el enlace que se puede entrar y también lo podéis ver en nuestras redes sociales la herramienta es completamente gratuita y no se recoge además ningún dato o sea no recogemos ningún dato de ninguna entidad lo único que recogemos es el nivel de participación de las entidades pero no recogemos datos y si una entidad u otra cumple más o menos con la LOPIVI entonces es muy sencilla la primera parte que tiene la herramienta bueno la herramienta se realiza directamente a través de un móvil se puede hacer también desde un ordenador más sencillo en el enlace que tenéis ahí o en las redes sociales hacerla a través de un de un de un móvil tiene una primera parte en la que bueno pues da alguna pincelada a la LOPIVI está enmarcando aquello que es más importante sobre el tema de la LOPIVI y luego se divide directamente en una primera parte de deberes y derechos que nos obliga digamos a todas las entidades que trabajamos con la infancia y la adolescencia ya sean de un destino al otro y luego hay que diferenciar aquellas entidades y aquellas digo entidades porque puede es un concepto como muy amplio pero sabemos que lo están utilizando colegios sabemos que lo están utilizando clubes deportivos y sobre todo entidades del tercer sector entonces lo que hace es diferenciar si soy un centro de ocio o soy un centro digamos reglado voy a contestar a una o a otras preguntas entonces con estas preguntas cuyas respuestas son sí o no vamos respondiéndola y luego nos envía un correo al correo que hayamos puesto y nos dice oye tu entidad estás cumpliendo con este u otro punto para cumplir al 100% con la OPBI deberías implementar esto 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 y esto entonces es muy práctico y las entidades les están siendo muy útil porque da justo en el clavo de aquellos puntos que se tienen que implementar o mejorar para cumplir entonces bueno pues os animo a todas las entidades que sabemos que estáis aquí presentes a realizarla y también a que hagáis difusión porque bueno es una herramienta gratuita que yo creo que está sirviendo mucho de apoyo y además no solo hace que hablemos del tema que es importante sino que te da un marco claro de aquellos aspectos que se deben cumplir pues ejemplo delegados de protección tienes nombrado en tu entidad un delegado de protección si lo tienes perfecto cumples con esa parte si no deberías implementarlo decir que a estas alturas bueno sacamos en diciembre la herramienta a estas alturas más de 300 entidades ya han realizado el autodiagnóstico y la verdad es que para Didania ser una entidad pequeña con poca difusión en redes sociales está teniendo mucho éxito y la verdad es que nos pone muy contentos que tanta gente esté como en la cabeza con este tema ya está ya pues no sé si alguien quiere si querías hacer alguna cuestión o algo Alberto muchas gracias por presentarla mira lo que vamos a hacer también os informo a todos los demás las preguntas que tengáis las vais dejando en el chat y al final de la jornada dejaremos un ratín como para poder dialogar o contestar alguna de las cuestiones así que si alguien tiene alguna cuestión relacionada con la herramienta que la deje en el chat y después no te vayas y después así contestas tú si te parece perfecto estoy muy bien muchas gracias gracias vale pues venga seguimos con el horario y seguimos a ritmo vamos a entrar ya a presentar lo que es la maleta pedagógica clica en la pantalla clica en la pantalla vale bueno vamos a entrar a presentar la maleta que toda la jornada hemos estado comentando responde a esta estructura y os la vamos a presentar directamente ya desde la maleta vamos a compartir con todos vosotros el enlace a ella en el chat por si ya queréis entrar directamente y seguimos todos la explicación ya desde allí descarrega espera a ver si lo abrimos para buscarla y ahora compartir estoy compartiendo bueno pues esta es la primera la presentación de la maleta la hemos no se ve que no deja de compartir desastro ¿zum? sí ¿algo? ¿lo oí? arriba está ahí compartiendo aquí y le vas a aquí y compartir otra vez ¿no? perfecto te puedes ir a ver sí ahora me voy ahora lo vemos todos ¿ya está? bueno bueno ahora sí que lo veis todos esta es la carta de presentación de la maleta maleta pedagógica lo pibi recursos para centros y actividades de ocio educativo ¿vale? la hemos organizado si nos fijamos aquí en el margen izquierdo en siete bloques ¿de acuerdo? me voy a ir paseando un poquito pero levemente por cada uno de ellos para no consumir el tiempo en esto porque ya que lo tenéis podréis vosotros entreteneros todo el tiempo que necesitéis y deseáis aquí hace una primera presentación que es un resumen de todo lo que hemos ido presentando hasta el momento desde los elementos los cuatro ejes que han guiado todo el proceso de investigación la de investigación la participación infantil de los chicos y chicas la sensibilización social y la innovación pedagógica entramos ya en un segundo apartado que nos va a que os explica iremos así más lentamente que explica cómo se ha creado la maleta cómo hemos llegado a este resultado final no vamos a entrar porque Eva os ha explicado el proceso que hemos seguido al cabo del 2023 los cuatro grandes momentos entráis aquí lo vais a tener mucho más detallado incluso os presentamos el calendario de las dos sesiones de trabajo del fin de semana de construcción en Madrid de la maleta y aquí dentro de cada uno de estas dinámicas tenéis aquí al margen derecho un botoncito que se os amplía y os da una pequeña explicación de lo que se hicieron en cada uno de estas dinámicas por si alguno tenéis más curiosidad en conocer exactamente cómo se desarrolló ese encuentro en tercer lugar hemos también querido recoger los aspectos más esenciales de la LOPIVI aquellos más directamente vinculados como comentaba Isar relacionados con la participación infantil ¿vale? una pequeña presentación de la LOPIVI y aquí los elementos característicos de la LOPIVI y algunas nociones de violencia de buen trato de entornos de protector a la luz de la LOPIVI aquí si entráis de nuevo tendréis una explicación un poco ampliada de estos elementos de a continuación hemos querido referenciar bibliografía relacionada con LOPIVI pero aquella más directamente vinculada con los procesos de participación infantil ¿vale? también muy reciente y muy actual que consideramos que puede aquellas personas que tengáis interés en profundizar podéis echar manos de ellas hemos abierto un cuarto espacio de denominado preguntas más frecuentes vamos a ver ah ya está preguntas más frecuentes bueno como todo como todo espacio que responde a ello a ver ahora que se me ha ido vuelvo aquí sí hemos agrupado las preguntas que se nos ocurría que se os podría ocurrir las hemos agrupado en tres bloques aquellas más relacionadas con el marco de LOPIVI y los conceptos clave otro conjunto de preguntas frecuentes acerca de los protocolos de actuación que también es un tema que suele generar dudas preguntas de cómo elaborarlos cómo llegar a plantearlos qué secuencian de tener quién los ha de conocer y otro conjunto de preguntas relacionadas con la figura del delegado de la delegada de protección quién la nombra qué funciones tiene que tener qué formación debería de tener y detrás de cada uno de estos de estos titulares tenéis algunas respuestas que os van a llegar os van a llevar a una guía de herramientas pedagógicas para la implementación de la LOPIVI en los centros de ocio educativo y actividades de ocio que hicimos el año pasado en una investigación en la que participaron también otros tantos centros de tiempo libre y en ella vais a encontrar respuestas a muchas de estas preguntas y también aquí dentro vais a encontrar la herramienta que acaba de presentar Alberto para poder hacer un autodiagnóstico del nivel en que os encontréis de LOPIVI en vuestros espacios a partir de aquí entramos ya en lo que son las actividades y con ellas os dejo de la mano de Pera Joan que os las presentará un poco así y daremos a conocer alguna de ellas más en concreto ¿ya está? ¿está? ¿está silenciado? ¿está silenciado? ¿está silenciado? ¿está bien? vale si me oís ¿no? sí bueno en todo caso en este espacio de la maleta es donde se recogen las 14 actividades que salieron inicialmente la mayoría de del encuentro de Madrid que se trabajaron que se pivotaron se trabajaron dentro repartidas por los distintos centros y al final se han definido y se han ubicado aquí la misma maleta hay como una guía de intereses si subís un poquito no sé si es si es más arriba o más abajo no bajad bajad después de las entidades de las actividades aquí hay una explicación de decir la idea es yo en mi centro he visto en el chat que había alguna pregunta de decir esto no sirve para un CRAE o no sirve para otros tipos de entidades que no sean los grupos de tiempo libre explícitos pues sí son actividades vinculadas a tiempo libre que se pueden utilizar de muchas maneras distintas y que lo que planteamos aquí es como una guía de trabajo es decir bueno voy a pensar las actividades para estas colonias o para esta tarde de sábado o para esta tarde de miércoles que voy a trabajar no sé qué qué tipo y quiero trabajar la LOPIBI quiero trabajar espacios seguros pues que me planteo y aquí hay como unos índices de decir bueno hazte unas cuantas preguntas y a partir de aquí podrás encontrar o decidir cuál es la actividad este es un formato para buscar las actividades otra es irselas mirando una por una y ver cuál es la que te interesa pero fijaros aquí por ejemplo la primera pregunta es cuáles son vuestros destinatarios hay actividades para niños y niñas para adolescentes específicas para monitores la 13 y la 14 para trabajar con familias en comunidad cuáles son los objetivos que pretendes y aquí serán diversos qué tamaño tiene tu grupo hay actividades más específicas para grupos pequeños o para más grandes qué temática quieres trabajar de la LOPIBI aquí tenéis un listado y te deriva cada una de las actividades que trabajan esto qué tipo de actividad si bajáis hay cineforums hay debates hay dinámicas grupales hay jornadas hay juegos deportivos juegos de rol gym camas uno específico de música inclusiva etcétera cuánto pueden durar qué tiempo tengo hay actividades de menos de una hora entre una y dos horas de más de una tarde incluso una de ellas es para trabajar a lo largo de un fin de semana ¿no? ¿en qué espacios haréis las actividades? pues también es otra pregunta que es interesante que hagamos ¿no? si queréis subir un poco y abrís por ejemplo la primera para mostraros brevemente qué encontraréis detrás de cada una de las actividades ¿no? se han uniformado todas las actividades y hay una introducción de qué se pretende con esta actividad y entonces tenéis tenéis aquí como una ficha guía que nos habla de la área temática que es los participantes destinatarios el espacio recomendado el tipo de actividad y la duración y después vienen los objetivos si bajáis un poco los objetivos el desarrollo de toda la la actividad el material que hace falta la evaluación posible con algunos indicadores etcétera y un apartado importante que hemos desarrollado es el de adaptaciones son 14 actividades las que proponemos pero muchas de ellas se pueden adaptar o pueden ser actividades que estén pensadas para hacerlas con niños y yo en cambio llevo un grupo de jóvenes o la quiero hacer con familias pues bueno a veces con adaptaciones algunas de las actividades pueden servir y las que tienen hay actividades que después hay también un material de apoyo que puede ser o bibliografías o materiales específicos esta en concreto son bibliografía pero en otras pues no sé si quieres abrir la 3 por ejemplo o pero aquí veis la 3 estás en la 1 la 3 ponte en mi piel ¿no? y es una actividad que permite ¿no? trabajar a ver si se abre bajas un poco ¿no? es pero veis aquí ¿no? hay materiales que ya se plantean se proponen específico sopa letras con su solución bueno en todo caso se ha trabajado ya bueno algunos materiales y aportes que también pueden servir esto ya depende de la edición que hacía de cada una de las actividades y entonces si está vista y aquí es cuestión de que podáis entrar lecturar interactuar ver el resultado y adaptéis lo que os haga falta lo importante acabamos este espacio diciendo cuando estés planificando una actividad será importante que valoréis de las actividades que os proponemos si alguna os sirve o si tenéis que hacer adaptaciones tened en cuenta que a partir de las propuestas que os hacemos también podéis combinar actividades introducir o modificar aspectos concretos de las dinámicas incluso crear actividades nuevas y para todo eso y porque no queremos que la maleta sea una cosa que se quede aquí con estas 14 actividades os hemos puesto otro apartado que es una maleta pedagógica lo pibi interactiva que si se nos abre os explico que la idea es que si a partir de lo que hacéis lo que habéis visto en la maleta os sugiere cosas hacéis otras actividades etcétera pues que las podáis compartir con nosotros y las iremos ampliando y cuál será el proceso pues identificáis alguna actividad dinámica o recurso que os haya funcionado bien en el centro de ocio educativo y que utilizando una plantilla que clicando aquí se abre accedes a un word que es con los parámetros de cómo están todas las actividades de la maleta que puedas hacer una propuesta y nos la enviéis a cátedra lleura arroba peroterez.org la validaremos y a partir de aquí la incorporaremos en la maleta o sea que inicialmente la maleta tendrá estas 14 actividades que son las que hemos estado trabajando a lo largo de todo este año pero estará abierto a que entre todos y todas podamos compartir y podamos ir trabajando y ampliando este esta maleta de recursos y hasta aquí un poco la explicación si vamos a las transparencias si dejamos ahora la maleta y volvemos al powerpoint os comento un par de minutos una última reflexión y a partir de aquí dejamos este espacio que decíamos de preguntas o para responder cuestiones que puedan salir el enlace lo tenéis aquí también se ha puesto en el chat y fijaos el proyecto continúa en 2024 la maleta hay un apartado en que tenéis explicado que la maleta que hemos propuesto es una maleta que tiene una caja muy bonita y de colores para que os la imaginéis que tiene sus cremalleras sus ruedas es una maleta que que queríamos que que vuele que funcione y y acabamos diciendo la maleta sola no funciona y por tanto hace falta que los niños niñas y adolescentes que los monitores y monitores las transportéis y la utilicéis sea necesario siempre que la adaptéis a vuestra realidad a vuestras necesidades a vuestros gustos lo podéis poner pegatinas insignias podéis hacer lo que queráis eso sí cuidad la maleta haced buen uso de ella y mantenedla activa evidentemente os proponemos hoy un recurso que estará a vuestra disposición y que ya está colgado en internet y que será abierto para todos pero es cuestión de que todos juntos lo hagamos crecer y si hace dos años el 2022 hicimos todo un trabajo para ver cómo implementábamos la la lo pib en los centros de ocio educativo y este año hemos generado y de aquel primer año salió la guía que antes también nos comentaba Maite y este año hemos pasado ya a un trabajo de co-creación e investigación con los adolescentes y hemos sacado esta maleta pues en el mismo marco del IRPF que es en lo que se han hecho estos dos proyectos la cosa continúa nos han nos han aceptado un proyecto para el 2024 van aprobado el IRPF del 2023 en que lo hemos titulado corresponsabilidad familiar en la creación de entornos protectores en los centros de ocio educativo en el marco de la lo pibi que la voluntad es de continuar trabajando a este nivel y al preparar la jornada dijimos es importante que esto también lo expliquemos porque estamos abiertos en estos momentos estamos ya en la búsqueda de centros que quieran participar en este proyecto que dará un pasito más a lo que hemos estado haciendo este año y que pretende traspasar también a familias todo el trabajo para que entendáis el proyecto es trabajar con adolescentes para que sean a ellos que decidan cómo explicar a las familias y a la comunidad que eso es todo un entorno seguro y protector que es la lo pibi y bueno tendrán unos materiales finales que quieren ser algún vídeo posteos de sensibilización pero como ha sido también este año lo importante es el proceso que vamos a desarrollar durante este 2024 para impulsar más la participación de los adolescentes para darles voz para construir conjuntamente cómo queremos explicar a las familias y a la comunidad en la que estamos inseridos y a nuestro entorno todos estos temas y también seguir creando recursos pedagógicos y de difusión para sensibilizar a familias a comunidades sobre la cultura del buen trato y la promoción del entorno seguros en todo caso es un reto también para seguir trabajando en lo que hemos estado trabajando a lo largo de este año con la maleta pedagógica pero con otras visiones y otros planteamientos aquí tenéis puestas también las comunidades autónomas las que participarán en el proyecto y por tanto lanzada está la propuesta si alguien quiere apuntarse a un proyecto como este pues nos mandáis nos mandáis un un correo electrónico tenéis una transparencia más que os damos las gracias y tenéis nuestros pasamos a la final y tenéis nuestros correos electrónicos y no pasa pero bueno exacto tenéis nuestros aquí y estaremos encantados de valorar vuestra propuesta y vuestro trabajo muchas gracias por la atención no sé tenemos unos minutos aún no sé si ha habido bastantes preguntas en el chat no sé yo no las he podido seguir ahora bueno antes de pasar a las preguntas queríamos dedicarle un momento queríamos nombrar leer el nombre de los centros que han participado en el proyecto que para nosotros ha sido la fuente y la vida de él y queremos darles este reconocimiento que se merecen es la asociación del Carmel de Barcelona as Descouts de Andalucía asociación juvenil Amanecer de Orense el centro de Esplai Joan Chúñol de Barcelona la Fundación Valse de Madrid Futbol Mas Proyecto Deporte por Refugio de Sevilla Grup de Esplai Parruquial de Vilafranca de Panadella 3 el Grup de Jovas Chivarri de San Boi de Llobregat y San Juan Bosco número 247 Jaén a todos ellos les merecemos un aplauso y nada tenemos aquí nos quedan cinco minutillos para para preguntas hay alguna nos comentaba el compañero que está en el chat ¿no? ¿cómo lo hacemos? ¿qué salgo? Sí, de eso te la digo pregunta por aquí Lucía que cómo se enfoca la etapa de 0 a 3 años por ejemplo los espacios familiares donde van las criaturas con sus padres dada su etapa del ciclo vital Ahora mismo es verdad que en los materiales que nos acabamos de presentar no se ha tenido en cuenta esta edad un poco por lo que se ha ido diciendo era un proyecto muy centrado en entidades de ocio educativo en las que mayoritariamente bueno no se trabaja con 0 a 3 con esta edad pero sí que era el proyecto del 2024 que va enfocado a familias y que una primera acción que está prevista realizada en el marco de este proyecto es precisamente recoger la voz de las familias saber qué les interesa a ellas en relación a todo el tema que hay detrás de lo PIB la atención de espacios seguros el abordaje de las violencias y en las cuales hay un elemento que es muy clave y en que todos y toda la ciudadanía somos corresponsables que es llevar las gafas puestas y detectar en todo momento o intentar detectar cuando se puede estar dando en nuestros contextos de vida pues eso alguna situación de malos tratos o de no suficientes buenos tratos hacia un niño o una niña por lo tanto bueno apuntamos esta sugerencia de 0 a 3 porque es verdad que los dos proyectos que llevamos desarrollados antes mencionaba Maite que se había generado la guía que está colgada también en la maleta pedagógica del 2023 y en este que es desarrollado el 2023 no hemos trabajado esta franja de edad 0 a 3 pero bueno sí que nos da la pista pues que seguramente también es importante pensar desarrollar e incorporar propuestas para hacerlo pues en un futuro por tanto agradecerte la sugerencia pero sí que es verdad que no hemos abordado y no hemos trabajado esta franja de edad y por tanto nos lo apuntamos como reto en el próximo proyecto Muy bien hay otra pregunta de César que pregunta si se aborda la inclusión y la mirada hacia la diversidad y la violencia que reciben infantes y adolescentes Sí de hecho bueno si queréis pero aportar evidentemente de vosotros precisamente uno de los elementos bastante transversales en todo el trabajo que hemos realizado con los diferentes momentos con los adolescentes y los educadores el tema de la diversidad tanto cultural como las diferentes diversidades que al final están presentes en nuestra sociedad y por tanto que viven también los niños niñas y adolescentes pues bueno el tema de la diversidad funcional en este caso está presente en varias de las actividades y fue un elemento muy recurrente en esta creación en esta innovación de propuestas educativas que se generaron en este encuentro de Madrid por tanto sí que se ha intentado tener o se ha incorporado esta mirada de la diversidad y de lo que representa a veces de las dificultades de las barreras o de la realidad que viven las personas que conviven con algún tipo de discapacidad y que por tanto también es un elemento en el que tenemos todos que sensibilizarnos y estar pendientes y también identificar crear herramientas que nos permitan poner en foco en esas realidades para poder identificar también posibles situaciones de violencia de malos tratos que puedan vivir los niños niñas en este caso de adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad o de diversidad de futuro Sí, pero en general todas las actividades sí que están planteadas desde una transversalidad de las diversidades eso sí que ha sido como muy recurrente como tú decías cuando lo hemos visto diversidades funcionales diversidades culturales incluso religiosas o sea todo el tema de la diversidad está bastante planteada ahí y es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta a menos así nos lo ha parecido pues si os parece sí diga que veo que hay una que explica mi campo es el deporte pero es enriquecedor escuchar y conocerla a Lopibi desde otros ámbitos también bueno en todo caso destacar aquí y están las personas de fútbol más que ha sido uno de los grupos que ha participado en el proyecto que combina el trabajo con el deporte y el ocio educativo que por tanto también ha sido una experiencia muy interesante me parece que Miguel también lo comentaba visiones y perspectivas diferentes desde el escultismo desde los grupos de tiempo libre y splice desde el ámbito del deporte ha sido también uno de los elementos interesantes del proyecto y que esto también se ha reflejado en las mismas actividades que han salido al final Si quieres pero Joan cierras tú mismo la sesión la jornada No, no, no solo agradecer el tiempo compartido la experiencia y como os decía hace un momento esto continúa por tanto quien quiera pues estamos aquí para compartir más a fondo incluso la experiencia que en una hora y media hemos podido compartir y para profundizar lo que haga falta siempre en pro de la mejora de los niños de la realidad de los niños niñas y adolescentes y de generar espacios seguros y el buen trato sea lo que marque nuestra intervención Muchas gracias a todos buenas noches y nos vemos en todas las ocasiones gracias hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!